Seguid disfrutando de lo mejor con Stringo Orkensa Y ahora vamos haciendo otro de los éxitos señores Otra buena canción para gozar Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor que lo devuelva Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión Esta me lleva a perder la razón Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar por los recados del amor Todo lo di, iba a esperar Era feliz, por favor que lo devuelva Como poder, yo me viví Si tu valor no fue vivir Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor estaba abierta Música 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 Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Música Música Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar por los recados del amor Música Todo lo vi, iba a esperar Era feliz, pudiendo dar No me podré, no revivir Si tu calor no hace vivir Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor estaba abierta Música Se me ha perdido un corazón Un corazón, un corazón, un corazón Que sigue, sigue, sigue